La búsqueda de refuerzos del primer ministro italiano en funciones, Giuseppe Conte, para formar un nuevo gobierno tras dimitirse a Antoja Cuesta Arriba, aunque dispone de dos días de la ronda de consultas iniciada por el presidente Sergio Mattarella este miércoles para tratar de seguir a flote. Conte no quiere irse y aspira a lograr un nuevo encargo para su tercer ejecutivo en dos años y medio en los que ha encabezado las dos alianzas del Movimiento Cinco Estrellas, primero con la ultraderechista Liga y luego con la izquierda. Para ello busca apoyos que le permitan apuntalar su coalición, la del antisistema Movimiento Cinco Estrellas, el Partido Demócrata y Libres e Iguales. El llamamiento de Conte ha surtido efecto y en el Senado se ha creado un nuevo grupo de parlamentarios del mixto bautizado como europeístas que tiene por misión aumentar de tamaño y hacer de muleta. Por el momento cuenta con una decena de senadores, seis del partido de los italianos en el extranjero Maia y dos antiguos miembros del Movimiento Cinco Estrellas, una transfuga de la formación de Silvio Berlusconi y una ex del Partido Demócrata. Sin embargo, estos números no son suficientes para devolver el control del legislativo a Conte y sus fontaneros se esforzarán estos días en recabar más y más apoyos aunque el tiempo se agota.